Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, paella vegetariana. Ingredientes. 1 o 2 cucharadita de hebras de azafrán. 2 cucharadas de agua caliente. 6 cucharadas de aceite de oliva. 1 cebolla blanca en rodajas. 3 dientes de ajo. 1 pimiento rojo sin semillas y en rodajas. 1 berenjena en dados. 200 g arroz de paella. 625 mililitros de caldo vegetal. 450 g de tomates pelados y picados. Sal y pimienta. 120 g champiñones. 1 puerro. 120 g de judías verdes redondas. 1 apio. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.